Candidatos a la presidencia municipal de Zapopan fueron convocados por ejidatarios de Santa Ana de Petitlán para plantear las problemáticas de la zona en torno a los asentamientos irregulares y la invasión de la zona protegida del Bosque de la Primavera. A esta reunión asistieron los candidatos por el PRD Jaime Prieto, por el Verde Ecologista de México Alejandro Cárdenas y por Acción Nacional Pepe Toño de la Torre. El aspirante Jaime Prieto detalló que buscará una firma de convenio con los representantes del ejido para proteger las 300 hectáreas que al momento se ven amenazadas. En este caso seremos inflexibles como ayuntamiento y de esa manera evitaremos este crecimiento y esta invasión de la zona boscosa. Propuse celebrar un convenio con el ejido de tal manera que nos pongamos de acuerdo y fijemos las acciones a seguir para proteger el bosque. En este convenio estaremos buscando alternativas para que las personas que están asentadas y que compraron de buena fe pudiéramos ofrecerles un espacio en la zona urbana o en la zona que sí se puede construir de tal forma que puedan bajarse del cerro y poderles atender los servicios públicos. Quien también se pronunció en contra de los asentamientos irregulares fue el candidato a la presencia municipal de Zapopan por el Partido Acción Nacional, José Antonio de la Torre, mejor conocido como Pepe Toño, quien aseguró que de llegar a la alcaldía no permitirá la instalación de viviendas en esta zona de Santa Ana, Tepetitlán. Primero no se pudiera permitir este asentamiento porque no hay posibilidad de que haya drenaje, agua y está generando una situación grave en esta zona. Estamos en una colonia Lomas de la Primavera pero más arriba está invadiéndose. Estas colonias compraron ellos mismos los postes pero el ayuntamiento ya la está abasteciendo de la electricidad y están jalando la luz de más de un kilómetro de distancia. Esto no se puede permitir, esto hay una ausencia de la autoridad y desgraciadamente es una zona que es protegida, es una zona protegida y que hay decretos de protección a esta zona. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.